una vez hay que tener cuidado matarte el sol que te vaya bien venís y no venís matarte el sol y el camino hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque allá vamos a las 4 a la mañana pepe en una caja para allá vamos a dormir hay que tener cuidado a las 6 nos levantamos vamos a ir con otro hombre no vamos ay sueño ay todo voy a comer ay todo voy a comer ay todo voy a comer a ver que me que me echar ay dios sobrejolita ya voy ay ya viene amor ¿Quiere la puerta? Ay, Dios mío, y no dijiste que se vea de tu madre a trabajar, pues. Si yo puse, me levanté, échale comida. Me levanté, échale comida, me dijo que ha trabajado. Por eso se te dejó, mira, que dice que va a trabajar. No haces que trabajar, fue a su espada y ni va a durmiendo. Ah, ahí está. ¿Qué pasa? Ay, me mojaron, ¿qué pasa? Me toca pincel, para que te vayas a su espada. Los de los chos se me mojaron. Y nosotros con te por dos te echamos el desayuno entonces. ¿Qué va a ser, Norreta? Las seis de la mañana van a las seis. Faltan 10 minutos para las seis, nosotros lo levantamos. Las seis de las a la mañana de las tías lo van a hacer. Y date cuenta y no te da vergüenza estar dormiendo ahí en el piso Ella pensando que le ibas a A quedar dinero para la semana ¿Y qué dinero? Hay otro día más Apúrese a ver en ella que no va a trabajar Pero pícale Ay, amor Ay, amor Ay, amor Aquí está el escobrón Ay, amor No me hagas amor porque por gusto me levanten Para echar de tu altar Ay, amor Ay, no, Dios mío Qué mentiroso Y esa es la clase de marido que buscaste Ay, Dios mío Pero se pone y se muere el hambre Con qué razón salir subiendo de ella con él porque no trabaja Pues pero ahorita voy a sacar el piso del barco Voy a sacar el piso del barco Y allá Allá hay un padre, mira, y me lo hagas pero ahorita Porque mirá que no hay ley Para que ella madura supuestamente el día de mañana Sí, mamá Mira Mira, a jugar La pelota le puso el caballo Ay, mira, mira Agájame ahí, una pelota, mira No te da Ay, espante a la regla Ay, no se me sabe de ella Ay, no, qué hombre Eso, sí Ahí está Y rajar ese pinche palo puede Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Mi guagua, eso no Eso es mi marido, ya está Y eso te mueve Ah, pa' vos Ay, Dios mío Ni rajar un pinche palo puede así Y quedá, ya está, ya está ¿Ya está, ya está, ya está, ya está Apurada, tienes que rajar todo Tienes que torcear eso y rajarlo Ni rajar leña puede Ahí está, ya está ¿Y qué pensás así voy a echar esa leña, yo? Como quedaron sus patas, se está dejando su leña No, pa' anda todo Así no le va a mandar la leña, vos Ahí está, ya Deja ahí porque me está dejando Es porcelero Mira que porcelero le estás haciendo la leña Ahí, déjalo No, no, déjalo Qué vergüenza con vos, vos Vale Puchica Gua, ven, pelota, mija ¿Eh, señora? Eso Bravo Uuuu 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 Anda, anda, anda Acuérdate pa' allá, si no quiere que te haga hecha más agua Prótese Ya vayamos pa' allá, vamos Cuidate pa' allá, va Cuidate pa' allá Apurate Ay, ay, acuérdate Mentirosa pa' allá, vas a ver Yo levantándome por gusto Y yo no, 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 no Uuuy, ¿por qué me dices así, mirá? Mirá, le chingaste a ese Black Bessie jajaja ni teléfono no tiene mi compañero no es el teléfono que te dio así que teléfono no cargas nada no cargas nada no cargas nada yo soy pato que? yo se que ese teléfono que estaba ahí no tengo nada para comprar un sapato si todo clavijusto si todo clavijusto yo te voy a pegar tu ropa mucho más secaste ay pues la verdad santo domingo si? pues la china me secó mucho mucho esta besando si con besara alguien te vas a secar si con besara alguien te vas a secar bien mira chico esta apagando esta apreciando la chica si yo no la apagando de tener que el cuerpo de ponerse a tener que bajar ahí para que te quede el día guachina que? el coche el coche estas hablando? el coche sos vos china no vas a coger pues no vas a coger la chica la chica maja y la chica la chica la chica la chica la chica ¡Caitudo, no cachudo! ¡Ah! Voy a hacer ese mal cachudo Tiene mucho peso en mi zapato china ¿A mí qué me importa esta vez? Te da un poco de pena ir a trabajar ¡Cámbiame! ¡Cámbiame! Espérate... Ahí quedas un momento ¿Vas aquí vos quedas? Ahí quedas un momento ¡Vámonos, vámonos! ¡Puños, veamos! Inf시면 de hoy ¡Mucha hijos, no tú vas! ¡Venos escolares que se vengan débiles! ¡Contención! ¡Y a mi amor! ¡Azú! Entuando! ¡Htexto ¿Dale? ¡Purrate eso, anda a cambiar ¡Dalmita! Anda a cambiar, ¿no? Cambio de la china. Apurate, mamá. Apurate, anda a cambiar, te amo. Anda a cambiar, te voy a estar de la casa. Apurate. Espérate, camión, espérate de esa capa. Espérate, espérate de esa capa. Mira. Oye, aquí voy a cambiar, mira. Cambiate, no, ponete. Apurate, no voy a ir a cambiar, te voy a cambiar, pero tú no sabías. Te pones el pantalón, pero apurate. Bueno. Yo ya me he tapado. ¿Ya me quedo? Aquí se viene a meter con sus lenguas, ¿sabes? Elena se lo metí a vernos. Apurate. Apurate, si yo no, nadie está bombado, bromeando con vos. Por aquí. No me cansa. La camisa tiene de panza, chiquita panza, ¿tengo? Apurate, hombre. No deja estar hablando, apurate. Ay, ustedes van a mirar, me van a hacer choca. Te deje de ponerlo allá. Te pones ese pantalón rápido. Ahorita voy a cambiar el cuarto. Ahorita voy a cambiar. Te quiero ver cambiar. Te quiero ver cambiar. Pero apurate, hombre. Ay. Ya que bien, yo no te vas a mirar. Peor, con ese pantalón. Uh, te vas a poner, vas a ver. Ay. Ya. Ya tú. Ahí está ya. Ya ven el payaso. Mira, mi pantalón te puede poner al revés, mira. Ya viste. Ese pantalón viene de la chula cuando estaba embarazada. Si no, la hace. ¿Eh? Mira. Arifu. Ay, lo dejo. Yo también. Ajajaja. 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 Ay, lo mismo. Si ya se corre... Ahorita comienzo el payaso. Que se me da bonito mismo con eso. Es que me voy a pecharle más otra, por eso que no sabes... ¿Será que tu hijo está doblado? ¿Puedes saber de qué lado está doblado? ¿De plan eso estaba metido en la lupa de él? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa otra vez? Una nena. No es una nena, es un varón. Tú pareces un varón y una nena. Mira, chiquita padre, cállate. Ay, china, ay, china. No, así no. Chica, ya no aguanto. Te voy a tirar un poco de arena y te voy a ver. Voy a llamar a la comandora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¿Pero qué te hiciste de todo? ¿Te hiciste de todo mirando como tenía los pantalones? ¿Cuándo? ¿Estás rompido? ¿Ah, ni la verdad en mis pantalones? ¿Por qué? Que pucha y amigos Ya viste? Asi quieren nosotros terminar Echarles agua a uno para que puedan... Vivos Como vivos de Guatemala Ya la encabezas en patalo Sabes como terminar Sabes como terminar? Pura doy esperanza Mira cual ropa vos Que esta hablando mi mujer Ella se enoja La china Quien maia tiene hablando La esperanza No que le comen esperanza Me gusto? Andate Vamos chica Trae 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 la escoba Ya 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 Quitate esa ropa Puro Asi Puro Jura La voz La voz La mano La mano La mano Por 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 La mano 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 La tabla es rico. Los compadres. ¿Vos a los compadres por mi? Me quedan los voy a enseñar. Pero vos no tenés padrinos. Bien. ¿Ahí están sentados? ¿Qué hacemos? Voy a estar trabajando. ¿Vamos a andar? Obo, lo atrasen. ¿Si? ¿Vamos con la comida? ¿Tú lo atras? ¡Vamos! ¿Quién es? ¡Aquí. 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 ¿Y por qué no les dice que están ganando ni a ver cantar? Sí, me dañó la china, se acosa con otro hombre. ¿Quién se acosa con otro hombre? El chivote. Pañose vos chivote, que eres el nado. Por eso estoy tomando ahorita. Pero no hagas esta pata puro quebrado. Tienes que saber que estuvieron. Así es, te mando. ¡Qué puto! A mi chivote ya me voy. ¡Qué puto! Si te dejaron. Así llegar con tu mamá, con esa pata, ¿es lo que va a hacer? La Dios suena. ¡Ay!